Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. En San Sebastián, en San Vicente, porque aquí ya muy pronto estarán de fiesta y nosotros queremos compartirles cada uno de sus patrimonios culturales que lo hacen un verdadero destino turístico. San Sebastián, tierra de los telares, nos da la bienvenida. Este pueblo pertenece al departamento de San Vicente y por años sus alegres tejidos de colores han hecho que El Salvador sea reconocido turísticamente. Al visitar San Sebastián, usted quedará fascinado y es que hay muchos elementos que hacen de este pueblo vivo un destino turístico que vale la pena conocer y disfrutar. San Sebastián es un pueblo de artesanos patanecos que siempre se caracteriza por sus colchas, hamacas, manteles, centros de mesa y una gran variedad de cosas bellas que tiene San Sebastián. En la Casa de la Cultura le permiten hacer turismo vivencial. Aquí el turista puede operar un telar y participar en este peculiar proceso de elaborar una pieza textil artesanal. Don Cristo es un pataneco que se une a mantener viva esta tradición. Es un patrimonio que desde los antepasados, de los indígenas, se viene fabricando las telas para vestir. Yo todavía alcancé a ver al principio algunas telas que se ocupaban como para refajo, que nosotros, nuestros abuelos, nuestros familiares, los elaboraban. Unas telas de manta de diversos colores, de un solo color, de diferentes tipos. Yo, sinceramente, me siento orgulloso de saber, de elaborar más que todo este producto, que es bien reconocido, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Y que estamos en la lucha de conservar nuestro patrimonio. Invito yo, ¿verdad?, a todas las personas a nivel nacional e internacional, pues, que vengan a visitarnos a San Sebastián, Departamento de San Vicente, ¿verdad? El Salvador, que es el pulgarcito de América, pero que es grande, ¿verdad?, en sus labores, pues, que nosotros hacemos, pues. Este municipio también posee un atractivo y moderno parque central. Amplios portales, característicos de las construcciones de los pueblos coloniales. Además, espacios de recreación y entretenimiento, como el Turicentro Don Pedro, que posee piscinas y zonas verdes para un merecido relax. Si tener contacto con la naturaleza es lo que desea, qué mejor que caminar en medio de estas montañas. Aquí se sentirá lleno de energías y mucho más si se refresca en las aguas del famoso río Machacal. El tanque es una de las pozas más visitadas y todo su entorno es un espectáculo natural que cautiva a quienes lo visitan. Invito a todo el pueblo salvadoreño a que vengan a visitar nuestro río Machacal. Luisa María Durán, reina de turismo de San Sebastián, aprovechó para hacernos una invitación en el marco de sus fiestas patronales. De parte del sector turismo y alcaldía municipal es el día 15 de enero. Empezamos con las mañanitas, luego está la alegre enmascarada, luego a las 3 de la tarde está el corso donde participan las reinas. Y hay también un festival gastronómico y textil y por la noche es la coronación a las 7 de la noche. Luego tenemos nuestra fiesta, van a estar los amigos band, toque inusual y también habrá música de banda. Es en honor a San Sebastián que los batanecos celebran sus fiestas en el mes de enero. Yo quiero invitar este día a que ustedes nos visiten para esta fiesta, van a estar muy bonitas y la invitada especial es usted, ¿verdad? Usted, nuestro hermano Lejano y todos los hermanos que están cerca de San Sebastián, pero que nos vengan a visitar, ¿verdad? Para estos días de la fiesta, ya les dije, comenzamos hoy a mediados de enero nuestra fiesta y especialmente vengan el día de la misa, ¿verdad? El día de la misa que es el día de nuestro santo patrono San Sebastián que va a ser el 20 de enero. Como alcaldía municipal abrimos nuestra fiesta, en sí el 27 es la fiesta de gala que va a estar Rey Ruiz, los hijos de Aniceto Molina, la premier y son live para ese la disco móvil. Entonces usted puede venir. También tenemos el carnaval, ¿verdad? Que va a estar muy bonito, que va a estar el grupo Miramar, va a estar la banda LL y una disco móvil y otro grupo por allí. Pero entonces para que usted venga, ahí va a ver qué bonito va a estar nuestras fiestas patronales. Esta es una estampa más de nuestro querido El Salvador. San Sebastián espera por ti. Visítales. No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV.